Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Señor presidente del Consejo de Ministros, señor ministro de Relaciones Exteriores y señora ministra del Comercio Exterior, señoras y señores ministros de Estado, señor teniente alcalde de la Municipalidad de Lima Metropolitana, señor presidente del directorio de la Sociedad Beneficiencia de Lima Metropolitana, señoras y señores embajadores, embajadoras, acreditados de las economías APEC, señoras y señores. Es muy grato estar con ustedes en la inauguración de la Feria APEC Ciudadano, marcando el inicio de una semana muy importante para nuestro país, una semana en la cual nos alistamos para recibir a los líderes de las 21 economías más importantes del Asia-Pacífico y del mundo, convocados por el Perú para el Foro APEC 2024. Por tercera vez, el Perú ejerce la presidencia del Foro APEC y en ese marco estamos cerrando un año muy significativo en la historia de este importante espacio de cooperación regional. hemos liderado el diseño de una agenda sustantiva con resultados concretos a fin de proveer a nuestros ciudadanos de las herramientas necesarias para aprovechar las oportunidades que una de una adecuada inserción económica, laboral y social representan. Con ello, además garantizamos un adecuado desarrollo y un mayor y mejor crecimiento para nuestro país. Esta feria precisamente se inserta dentro de ese objetivo general. Bajo el marco de la iniciativa APEC Ciudadano, diseñada y ejecutada por la Cancillería peruana, se busca difundir entre nuestros invitados pertenecientes a las economías más importantes del planeta y, por supuesto, entre nuestra gente, las oportunidades y beneficios que representa para el Perú la pertenencia a este espacio multilateral. Se trata, pues, de un esfuerzo por acercarnos a nuestra comunidad en asociación con las entidades y gremios representativos del gobierno local, sector privado y sociedad civil para difundir no sólo las oportunidades, sino también escuchar a nuestra gente, conocer sus aspiraciones, necesidades y su realidad. En función de ello, nosotros como funcionarios públicos que representamos a nuestro Perú en APEC, haremos valer los intereses de nuestra gente en este foro y, en consecuencia, lograremos resultados que respondan a esos intereses y a nuestras expectativas. Así hemos trabajado durante este año desde la presidencia de APEC y así lo seguiremos haciendo como miembros de este bloque regional. APEC es la gran oportunidad que tenemos para consolidar la imagen del Perú como destino confiable para las inversiones responsables que hacen crecer nuestra economía y generan desarrollo para más peruanos, para más peruanas. El compromiso de nuestro gobierno ha sido y será uno el bienestar para todos nuestros compatriotas y nuestro camino será siempre el del trabajo sin corrupción y de la mano de cada uno de ustedes en unión y en un abrazo de paz. Porque unidos podemos lograr nuestros sueños, nuestros propósitos y unidos podemos derribar cualquier tipo de obstáculos y hacer del Perú un país mejor. Les agradezco una vez más la invitación y su apoyo. Declaro inaugurada la Feria APEC Ciudadanos 2024 invitando a toda la comunidad limeña que tienen este espacio hasta el día sábado para poder venir y adquirir los productos frescos de nuestros emprendedores, del mercado mayorista y de más emprendedores del Perú. Estará abierta este espacio hasta el día sábado. Así es que del mercado a la olla de nuestras hermanas y hermanos de nuestra comunidad limeña. Que vive la APEC, que vive el Perú. Muchas gracias.